A Dominicana llegué una vez Y me brindaron mangú y la fuerza Con mamá Juana, León y Romo Y en el conde me hice el cualto Y los cueros me quieren chapear Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Un chis de toquicha, un chis de merengue Santo Domingo, en San Cristóbal En Puerto Plata Y en Boca Chica de las Morenas Ay, mi madre, Dominicana Agayana Haitiana Americana Me dicen metálico, me dicen sicario Me gusta el moro y la chinola Me gusta la greña Y la popola Y los guandules me dieron jaltura Sin gato madre Soy un disparate Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que mi pana Chis de toquicha Chis de merengue Santo Domingo En San Cristóbal En Puerto Plata Y en Boca Chica de las Morenas Ay, mi madre, Dominicana Marrayana Haitiana Americana Y, mi madre, Dominicana Y 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 Empastillado en el parque Duarte Con presidente en la loquera Desacatado, buscando teteo Haciendo coro en el bajo mundo Ya tú sabes, quiero chulearte el toto Un chiste en Toquicha Un chiste en Mereque Santo Domingo En San Cristóbal En Puerto Plata Y en Poca Chica Dique La Morena Ay, mi madre Dominicana Arrayana Haitiana Americana Mamá Huevo 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 A Dominicana llegué una vez y me brindaron mangú y la fuerza con mamá Juana, León y Romo y en el conde me hice el cualto y los cueros me quieren chapear Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Un chip de toquicha, un chip de merengue, Santo Domingo en San...